Después de que Osvaldo Civile se desvinculó de B8, el guitarrista, una vez volvido al suelo argentino luego de residir en Brasil por un tiempo, lo hizo con el objetivo de formar una nueva banda, inspirada en la nueva corriente musical que se estaba gestando en el ambiente del metal a mediados de los 80s, en Estados Unidos, el thrash metal. Orcas se empieza a gestar en el año 1986, en un principio planeada junto a su compañero de B8 Gustavo Roweck, pero como ya se sabe, el músico tomaría otro camino y se terminaría convirtiendo en el baterista de Rata Blanca, mientras que Civile se convertiría en el líder y emblema de Orcas. Con el ex guitarrista de B8 a la cabeza, la primera formación estable la completarían Marcelo Dogo Peruso en el bajo, Silvio Salerno como guitarrista rítmico, Gabriel Ganso González en la batería, y después de probar a varios vocalistas, como Carlos Perigo, que también tendría un breve paso por Rata Blanca, finalmente el puesto se lo quedaría el ya reconocido Hugo Benítez. Con esta formación grabarían al año siguiente un demo con el escaso acceso a la tecnología que tenían en aquel entonces. Este demo contuvo una versión temprana de cuatro canciones que entrarían en próximos álbumes, Reinará la Tempestad, Ardiendo en Llamas, Mentes Perversas y Cosas Enfermas. En el 87 harían sus primeros recitales, tocando en Rafael Castillo en el bar Halloween. A pocas fechas de haber empezado a tocar, Peruso se aleja de la banda. En su reemplazo entraría Walter Jelenic, que poco duraría también, porque al año siguiente, en 1989, tanto él como Silvio Salerno se desvincularían del grupo, ingresando Eddie Walker en el bajo, hoy muy reconocido por Letal, y Adrian Succi como segundo guitarrista. En 1990, bajo la firma del sello discográfico Radio Trípoli, que en aquel entonces ya estaba contratando a varias de las más famosas bandas de metal nacional, editan su primer álbum de estudio, Reinará la Tempestad. Ya con esta primera obra nos damos cuenta que Orcas, en comparación a las otras bandas surgidas de la disolución de B8, fue la que tomó el camino más extremo. Se nota desde la música, con una batería que está casi constantemente aplicando el doble bombo, y guitarras muy veloces tanto en los riffs como en los solos, y también esta impronta extrema se nota en las letras, solo hay que fijarse en los títulos de las canciones para darse cuenta el contenido que tienen. Para muchos este disco es un clásico del heavy nacional, y de acá se desprenden varios clásicos como La Marcha de las Ratas, No Habra Piedad y Devastación. En 1991, ingresa a la banda El Topo Yáñez en el bajo, en reemplazo de Eddie Walker que pasaría a tocar en Letal, y de Letal también vendrían a Orcas el guitarrista Oscar Castro, mientras que el Yankee Ortiz, que estaba tocando temporalmente en Orcas en reemplazo de Succi, pasaría a la banda liderada por Tito García. En 1992, y con esta formación, lanzarían su segundo disco de larga duración, Oíd Mortales el grito sangrado, otro clásico. Sería el último que contaría con Benítez en las voces, con letras con una dirección todavía más crítica y política que el anterior. Aun así, creo que lo que verdaderamente destaca es la parte instrumental, al igual que hacen muchas otras bandas de trash metal, el vocalista se queda en silencio y los instrumentos hacen lo suyo, ahí te das cuenta las intenciones de la banda, hacer lucir la música sobre todo, y la verdad que con los músicos que tenían no me sorprende que hayan tomado esa decisión. Oíd Mortales el grito sangrado contó con varios temas que trascendieron, como Solución Suicida, Teatro del Horror, Violados y Devorados y Muerto en la Calle. Ya para el 93, y con la banda en crecimiento, empezarían a tocar junto a bandas destacables del trash metal que se encontraban de gira por Argentina, como Creator, Exodus y la más importante, Metallica. Los telonearon en la cancha de Vélez en la época de la gira del álbum negro. Ese año también sería la salida de Óscar Castro y Ganso González. El gran baterista se alejaría por problemas internos con la productora Narváx. Estos problemas le impidieron a Orcas grabar un disco por cinco años, lo que limitó mucho el crecimiento de la banda. En los próximos años habría varias modificaciones. En la batería ingresó Marcelo Bartolosi, aunque duraría poco, y el que se terminó consolidando en ese puesto fue Guillermo de Luca, que se mantuvo por unos 20 años en la banda. También ingresaría Sebastián Coria, que también tuvo muchísima continuidad y hasta día de hoy se mantiene como uno de los guitarristas y principales compositores de Orcas. Además, en ese tiempo también entró por invitación del propio civile, Christian Bertoncelli. En aquel entonces una gran promesa y hoy podemos decir que es una de las grandes voces del metal nacional. A pesar de que su paso por Orcas fue bastante breve, lo aprovechó al máximo. Rápidamente se hizo con un nombre en la escena e inclusive llegó a aportar varias de las letras del que sería su tercer álbum de estudio. Sobre este año también cabe mencionar el famoso recital de Metal Rock Festival, junto a Rata Blanca, Logos y otras bandas. Y como estaban casi todos los integrantes de B8 y se conmemoraban casi 10 años de la disolución de aquella legendaria agrupación, decidieron hacer un show tributo aquella noche, con los músicos que fueron partícipes de su historia. En 1997, Christian Bertoncelli se alejaría del grupo, con el objetivo de crear su propia banda más orientada al power metal que estaba surgiendo en aquella época, lo que terminaría siendo Imperio. En su reemplazo entra Walter Mesa, que venía de Jericó, con él en las voces y después de solucionar los problemas con Narvax, editaría en Vence, el tercer trabajo discográfico de Orcas. Significó un salto de calidad importante, contando por primera vez con un técnico de sonido más familiarizado con el metal, riffs menos extremos que los de antes para acoplarse con el tono del nuevo vocalista, que tiene una voz mucho más melódica y afinada que la de Benítez, y la música se acopla realmente muy bien, obviamente siempre dentro del trash metal. También se nota que contaron con un mayor presupuesto, no solo por la producción del álbum, el cual a nivel de sonido suena mucho mejor que los dos anteriores, sino que también llegaron a grabar un videoclip para ponerlo en circulación en los canales especializados en música de la época, como fue el caso del videoclip de Argentina Tus Hijos. Vence cuenta con auténticos himnos de la agrupación, como Argentina Tus Hijos, Resistencia, No Te Dejes Influenciar y Tierras de la Libertad. En 1998 telonearían a Pantera en su gira por el país, y además participarían de la segunda edición del Metal Rock Festival, y como ya dije en los otros videos de las bandas que participaron también de este festival, se grabaría un disco, en el caso de Orcas, que daría registro del tema Grito en tu interior. En el 99 editan Eternos, un disco que mezcla un tono oscuro aportado por la guitarra de Civile y por esos efectos de eco que le ponen a la voz de Walter Mesa, sumándose a canciones que suenan más rock and rolleras como Ser Uno Mismo o sueles por diversión. Eternos sería el último álbum de estudio que grabaría su líder y fundador Osvaldo Civile, que como ya sabrán ese año, poco tiempo después de declarar en los medios de comunicación que había logrado conseguir la banda por la que tanto había luchado, ocurre su muerte. Todavía no se sabe bien qué pasó, solo que murió con un tiro en el pecho. Hay hasta teorías conspiranoicas dando vueltas diciendo que fue asesinado. Pero lo cierto es que el episodio marcó profundamente la historia de Orcas. Los demás músicos decidieron continuar tocando juntos bajo el mismo nombre, lo que generó un fuerte repudio de un sector de sus seguidores. Aún a día de hoy sigue existiendo ese rechazo por parte de algunos metaleros. Como nuevo guitarrista ingresaría Gabriel Liss, y en 2002 editarían su primer álbum de estudio después de la muerte de Civile, que sería nada más y nada menos que el álbum homónimo. Este disco es algo así como el álbum negro de Metallica, y no solo se parecen por el nombre. Con esto quiero decir que significó un punto de inflexión en el grupo. Cambiaron mucho el sonido, con un estilo mucho menos agresivo que el thrash metal que venían haciendo desde hace 10 años. A un grupo de seguidores más tradicionalistas no les gustó este cambio, aunque de todas formas ese disco a día de hoy es muy exitoso para ambas bandas. En el caso de Orcas cuenta con hits del metal argentino como Esperanza, Sueños y Reacción. En 2003 Edita vive, su primer álbum en vivo, grabado en el Hangar de Buenos Aires, uno de sus recitales más importantes hasta ese entonces, con un setlist compuesto principalmente con canciones de los tres últimos álbumes, que era en los que estaba Walter Mesa en las voces, aunque también cantó unos pocos de los dos primeros, como Solución Suicida y Devastación. En 2004 telonean a Iron Maiden en uno de los tantos recitales que haría la banda británica en el estadio de Vélez Arfield, frente a un público de 30.000 personas. También editan un nuevo álbum, titulado Demencial, que tuvo un cambio considerable de sonido. Esta vez trabajaron con afinaciones más bajas y un metal un poco más alternativo del que Orcas venía haciendo desde sus orígenes, lo que llevó a una recepción dividida por parte de sus seguidores. Desde entonces empezarían a organizar giras por todo el país y también con fechas internacionales, algo que repetirían en la promoción de sus próximos discos. En 2006 firman con Tocadiscos y Sony Music, su primer contrato con una discográfica multinacional, lo que obviamente le significó una mayor difusión de su música. Bajo su sello, editarían cuatro trabajos. El primero lanzado ese mismo año, que saldría bajo el nombre de Asesino. Un disco raro, porque si bien no se aleja mucho del estilo de Orcas, hay algo en la música que no cierra. Quizás por los riffs que son menos creativos y más sencillos que en otras ocasiones, o las afinaciones bajas. Algo que empezaron a hacer en Demencial, como ya les dije, y lo repitieron en este también. Principalmente creo que estos dos factores son los que hacen que Asesino sea un trabajo no muy destacable dentro de la discografía de la banda. En 2008 lanzan su octavo álbum de estudio, Reviviendo Huestes, el último que sacarían en esta década, y es como un punto final a esa era, el último con esa producción que lo hacía sonar modernoso, con la diferencia que Reviviendo Huestes tiene canciones más complejas y se notan más trabajadas, con cambios de tiempos que le dan más variedad. De este disco destacan temas como Nacer, Morir, Familia e Infierno. 2009 sería un año de recitales importantes. Encabezarían el escenario temático de Heavy Metal en el Coskin Rock y telonean Iron Maiden nuevamente en la cancha de Vélez. El próximo año también sería importante, ya que tocarían en el estadio de River teloneando ni más ni menos que a Metallica en una de las dos fechas que hicieron, además de tocar en el teatro colegiales donde grabarían un DVD llamado La Maldición Continúa, que saldría en diciembre, y por ser un show especial, al ser registrado, tocarían canciones de todos sus discos, aunque destacan en su mayoría temas de la era post-civil. En 2011 tendrían un nuevo cambio de formación, ingresaría el actual guitarrista de Orcas, Lucas Castor Simcic, que en aquel entonces era técnico de sonido de la banda. Sería en reemplazo de Gabriel Lees, que se alejaba después de tocar en ella por más de una década. En 2013, gracias al reconocimiento local que tiene Orcas, lograron presentarse como teloneros de Black Sabbath en su gira de despedida, y editan Por Tu Honor, su noveno trabajo discográfico, en donde volverían un poco a su lado más clásico, volviendo a las afinaciones más agudas y a sus raíces trayeras, combinado con un estilo más de heavy metal tradicional. Por Tu Honor, sería presentado en el teatro Vorterix en julio de 2014. Cuenta con canciones muy exitosas de la última época de la agrupación como Ahora o Nunca, Punto Final, Su Salida y Cazador. En 2016, Guillermo De Luca, el clásico baterista de Orcas, que venía ocupándose de las percusiones desde Benze en 1997, también se aleja del grupo. Los motivos específicos a día de hoy todavía no se saben, pero sí que no se fue en los mejores términos con sus compañeros. Hoy en día, se encuentra tocando en Demoledor. En su reemplazo entraría Mariano Martín, un destacable baterista que venía de tocar en Mastifal, una de las bandas más representativas del metal extremo argentino. Con esta formación, publicaron en 2018 el que es por ahora su último álbum de estudio, Gritando Verdades. Sería el primero bajo el sello de Icarus, ya que se desvincularon de Sony Music hacía ya un tiempo. En este disco, lo más destacable es el nuevo baterista Mariano Martín. Se nota que venía de una banda de metal extremo acostumbrada a hacer cosas técnicamente más exigentes, y la banda aprovechó bien eso. Gritando Verdades es un trabajo que vuelve a los orígenes trayeros de Orcas, también fusionándolo con el heavy metal y el Grove. De este álbum destacan temas como Gritando Verdades, Mundo Caos y Soberbia. En 2020 ocurre el último cambio de formación hasta el momento, y es que Mariano Martín se alejaría de Orcas. La banda comunicó que no hubo problemas entre los integrantes, sino que el baterista se alejó por cuestiones de salud y familia. En su reemplazo entraría el joven baterista Cristian Romero, quien ya había tocado en bandas del estilo como Mortífera y Malicia. En la actualidad, se sabe que Walter Mesa había dicho que durante la pandemia escribió varios temas para los que sería su próximo álbum, y lo está trabajando con los demás músicos, supuestamente lo empezarían a grabar en diciembre del año pasado, aunque todavía no se sabe mucho más, y mucho menos si ya lo empezaron a grabar. Esperemos que este año lo puedan sacar, porque hay una sequía de material en el metal argentino bastante preocupante desde que empezó la pandemia. Pero bueno, más allá de esto, creo que Orcas, independientemente de ese sector de la comunidad metalera que los sigue rechazando, por el solo hecho de seguir juntos bajo el mismo nombre, solo porque no está Civile, a mí me parece una de las más grandes bandas del metal argentino y una de las que más lejos ha llegado a nivel nacional haciendo trash metal, y su larguísima historia lo demuestra. Y por mí eso es todo por hoy gente, recuerden que pueden seguirme en Twitter que está en la descripción, espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden de compartir y suscribirse, y nos vemos en unos días. Chau.